El paro se está haciendo en toda la provincia, lo que están adhiriendo es Andalgalá, Belén, Santa María, es la información que tenemos nosotros, y acá en el Valle Central. El paro está llegando adelante sin ningún problema, hemos atendido el paciente que está internado y la guardia, lo que es urgencia. Y ahora se está votando, que se acaba de votar, que el día miércoles nos plegamos al paro nacional de salud en solidaridad con los compañeros de Santiago del Estero y por la problemática nuestra, que hasta el día de hoy no hemos cobrado el recupero de gastos y otros puntos más. ¿Cómo van a seguir las medidas? El próximo miércoles, esta tarde va a haber un corte de calle de 5 y media a 6 de la tarde frente al hospital, a la noche vamos a tener una asamblea en el hospital San Juan Bautista y el próximo miércoles va a haber un paro en solidaridad con los gente de Santiago y una pequeña delegación va a viajar a Santiago del Estero a una marcha que va a haber en Santiago el día jueves. ¿Han podido hablar con alguna autoridad? ¿Están esperando alguna audiencia con el ministro? Vamos a enviarle una nota el día de mañana al ministro solicitando una audiencia para contar todo lo que está la situación que nosotros tuvimos en Belén, cómo está la situación en el interior y bueno, vamos a ver qué respuesta nos da el ministro. La idea es comunicarle todo cómo está y bueno, que cuando se da la respuesta al petitorio, que hasta el día de hoy no se da ninguna respuesta. ¿Tenemos buena adhesión en esta jornada? Sí, que fui a crear una cosita, por ejemplo en Belén hay un odontólogo que tiene un contrato de locación de obra, por ejemplo, y me estuve enterando hoy que también acá hay odontólogos en el Valle Central y radiólogos que están con contrato de locación de obra, me parece que no es justo. Entonces bueno, entre eso y otros problemas vamos a plantearles al ministro, igual que las necesidades que tiene el interior, un adelanto, por ejemplo, el hospital de Belén y Andragalá tienen la terapia pero no funciona. Bueno, en sí, muchos temas que habría que, bueno, que el ministro no sé si sabe, creo que sí, pero tiene que dar solución.